En el marco de la investigación de la causa que usted señala, practicamos unas medidas, el fin de semana pasado, el día viernes y el día sábado, en donde se secuestró una gran cantidad de documentación que corresponde a las áreas contables a efecto de determinar la posible comisión de un delito. La denuncia fue realizada por un ciudadano de Calingasta que daba cuenta de que se había presentado en la municipalidad, en el municipio, a efecto de inscribirse como un proveedor para realizar una obra y que en ese momento es anoticiado de que él era beneficiario y cobraba una beca municipal. A raíz de eso es que se entabló la denuncia y nosotros hemos continuado y hemos seguido el proceso. Bien, y en este sentido, ¿cómo sería, digamos, para explicarlo en simples palabras, el delito, la presunción del delito? Es lo que señala que presumiblemente podría haber un fraude al fisco, al Estado, en función de que alguien estaba cobrando esa suma dineraria producto de la beca municipal y que él no era el destinatario, que él no era el becario y que nunca había cobrado nada ni tampoco había solicitado ningún beneficio en ese sentido. ¿Cuántos son los imputados por esta causa y cuál es la carátula por el momento? Él, la víctima, su denuncia la radica contra una sola persona, funcionario municipal, de apellido Cortés, y solamente lo indica él como presunto responsable. Nosotros hemos realizado todo el allanamiento y las medidas, además testimoniales, veremos si existen o no otras personas que puedan estar involucradas.